Hola a todos, espero que estén muy bien, el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal, esta vez estamos en un nuevo video de secretos de Fortnite, el video pasado fue sobre el bunker secreto que hay en la isla de Fortnite 2, bueno Fortnite capítulo 2, el día de hoy vamos a ir a una ubicación que sin duda es muy 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 sospechosa, muy curiosa, muy secreta y que la verdad nos deja preguntando a más de uno que onda, o sea, que está pasando, pero antes que nada vamos a ir a la tienda, esta es la tienda del día de hoy, es la misma tienda del video pasado del bunker, pero aquí está la tienda y recuerden si compran cualquier cosa ocupen mi código de creador, Arthur Castle, el mismo nombre que el de mi canal, y pues nada, le van a aceptar y ya estarían apoyándome y se los agradecería muchísimo, la verdad que la batida está muy bonita, esas skins están muy 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 flamas, entonces, ahí lo dejo, vamos a ir en una partida en solitario y vamos a ver cuál es la ubicación, dónde está la ubicación y por qué podríamos decir que esconder, obviamente en el título ya estarán viendo el por qué es una ubicación secreta, por qué es un secreto de Fortnite, en el título podrán estar viendo el gobierno secreto de Fortnite, es muy curioso, es muy curiosa la ubicación, vamos a ir y ya después jugaremos la partida, si la perdemos no importa, en el capítulo anterior estuvimos toda la partida caminando sin encontrarnos a nadie, y hasta el final pues la ganamos, creo que eso fue más suerte que nada, pero aquí si nos matan o no, la verdad no importa mucho, lo que yo quiero es mostrarles esta ubicación y ya después jugaremos normal, aquí, vean, esto se sigue por aquí, y aquí hay una pequeña desviación, aquí ya no se ve nada, vamos a ver de qué se trata eso, ok, es, como les digo, es bastante bastante curioso, toda esta zona de aquí es como una zona de nieve, es como una mini zona de nieve, como teníamos en el mapa anterior, pico polar, esa zona era mucho más extensa, esta zona es, se ve que en el mapa es bastante chiquita, son montañas donde literalmente está cayendo nieve, pero aquí como les digo hay una pequeña desviación que, una pequeña desviación, que pues sí deja curioso a más de uno, estoy seguro, no sé si no me la ha iluminado porque no he ido, porque según yo ya fui a esa ubicación, si acabo de ir, entonces no sé por qué no, pero pues nada, aquí vamos y llegaremos justitos, como les digo es una zona de nieve, es como una pequeña desviación, pero ahorita van a ver lo que esconde esta pequeña ubicación de Fortnite, vamos cayendo, ya desde aquí se puede comenzar a ver, es, es como, es como un mega bunker, o sea, no sé si alguna vez han jugado GTA Online, bueno, o sea, no online, sino GTA Normal, local, lugar emblemático, confidencial, vean esta ubicación, esto es un, una, una desviación de la carretera que lleva Ciudad Comercio, pero vean, o sea, si aquí bajas, te vas a tomar con estas barreras y con esta puerta, o sea, como les decía, alguna vez jugaron, eh, eh, GTA, eh, eh, en online, en online, te puedes comprar bunkers, se parecen mucho a estos, o sea, son bunkers que escondidos y cuando llegas se abran automáticamente, pero por qué toda esta fortaleza, es lo que yo me pregunto, es lo que yo me pregunto, o sea, vean, o sea, porque no nada más es que sea esto, no, es una montaña totalmente encima, totalmente encima de esto hay una montaña, si me preguntaran, yo creería que de esto se resale, se, sería el secreto de esta temporada, porque, sí, el bunker, pero el bunker es como, ya pasó en anteriores temporadas y solo fue un glitch, bueno, no un glitch, no, o sea, solamente fue algo que, pues, metieron, fue como, este, provocó hype y todo eso, pero no pasó nada más allá, ¿entienden? Y esto, o sea, no es como que nada más sea algo pequeño, sino que yo, en lo personal, pienso que lo está cubriendo toda esta montaña, entonces, eso es, eso es lo curioso, vaya, que no solo es algo pequeño, sino lo está cubriendo toda una montaña, y, ¿qué habrá dentro? ¿Qué habrá dentro? ¿Por qué no dice el nombre? A mí me parece que esto no se podía romper, y ¿por qué es confidencial? Esto, yo creo que obviamente, oh, qué buena escopeta, gracias. Esto, yo creo que es parte, si no mal recuerdo, en la temporada pasada de Fortnite, bueno, en el capítulo 1 de Fortnite, ya sabíamos que teníamos un gobierno de Fortnite, que, por ejemplo, cuando excavaron el punto cero, sabemos que eso lo hizo el gobierno de Fortnite, cuando mandaron las excavaciones ahí en Balsa Botín, cuando mandaron excavaciones en todos los lugares, la planta de presión, que antes era el volcán, es algo muy curioso, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué aquí también? ¿Es otra isla? O sea, lo que no sabemos es... Bueno, yo, son las preguntas que me hago. ¿Es otra isla, realmente? O sea, ¿es otra isla en lo que estamos? ¿Es la misma isla, pero modificada totalmente? ¿O es otra isla a la que nos llevó el agujero negro? No lo sabemos. No sabemos prácticamente ahorita nada, va comenzando la temporada, no es solo la toalla de misterios. Los misterios empezaron a pasar, no sé, a partir de los 30 días que va a acabar. 30, 20 días. Me espantó esa medalla. Pero, a ver, la zona está cerquita. Vamos a ver si encontramos a alguien. Nos enfrentamos y nos matan, pues, ya ni modo. Lo que yo quería venir a enseñar realmente era esto. Podría venir a enseñarlo en patio de juegos, pero... No sé, prefiero hacer una partida normal. En solitario, si nos matan, pues, oye. Ok, esos bugs. Me subió el ping. Horrible. Si me matan, realmente no hay mucho. O sea, nada más era un video para mostrar este gran misterio. Ese bunker, o sea, a mí en lo personal, ese bunker se me hace súper, 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 súper misterioso, o sea, siento que... O sea, ¿qué? O sea, ¿por qué? O sea, todas las cosas que metieron en el mapa las metieron por algo. Los secretos, obviamente, las metieron por algo. Ese bunker que está cubriendo... Ese bunker lo está cubriendo totalmente una montaña. ¿Qué habrá dentro de ese bunker? Eso es lo que me genera a mí ahorita mucho, no sé... No sé, estamos escuchando, gente. Vamos rápido a ver si podemos hacer algo. Es lo que me genera a mí muchísimas, muchísimas dudas. ¿Entienden? Eh, pero bueno. No sé, es que ahorita te lo juro que estoy con... ¿Con qué rayo es eso? O sea, ¿qué es eso? Aquí estamos viendo al enemigo. Vamos a intentar llegarles por aquí. Por aquí atrás, a ver qué... A ver qué se cuece. Ok, eso es el lag. Ok, ¿dónde está? ¡No! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Traía cientos... ¿A cuánto lo dejé? ¡Qué falso, chicos! ¡Qué falso! ¡A trece de vida! De haber sabido que había otro ahí arriba, me hubiera esperado. Pero yo pensé que era el único que estaba. Pensé en el momento en que él mató al otro. Pero no. ¡Qué fail, qué fail! Pero bueno. Esto fue solo una partida para terminar este video. En mi personal eso fue muy falso. De otra ya la táctica morada y no sé cuánto le quité. Pero bueno. Ese es el misterio que les traje hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Como les digo, yo intentaré ir siguiendo esta historia. Esta historia de este bunker. Si algo pasa, yo me traeré, lo grabaré. Para traerlo al canal. Pero pues bueno. Este fue el video del día de hoy. El bunker secreto del gobierno de Fortnite. Eso suena muy chido. Sé que tal vez es... Sé que tal vez, no sé. Esté haciendo show de más. O tal vez ni siquiera pase nada, ¿no? Pero yo creo que pasa algo. Creo, creo que pasa algo. Espero que pase algo porque... Creo que pueden sacar una buena historia de ese bunker. O sea, en serio lo creo. Pero bueno. Yo soy Arthur Gastel. Espero que les haya gustado este video. Recuerden. Código Arthur Castel en la tienda del Fortnite. Si se compra algunas skins o en otras tiendas que salgan. Y pues nada. Yo soy Arthur Castel. Den like, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video de Fortnite Battle Royale. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!